Como primer modelo tenemos el CO10 que es un medidor de monóxido de carbono. Este tiene un tamaño compacto con un solo botón de operación de encendido apagado. Este cuenta con lecturas sencillas de niveles de CO que van desde 0 a 1000 ppm y cuenta con alarma audible que va desde los 35 ppm con señal continua y a partir de los 200 ppm tiene una señal intermitente. Cuenta con una pantalla iluminada para lugares con poca luz, cuenta con retención de datos y apagado. El segundo equipo que tenemos como medidor de monóxido es el CO15 de la marca XTECH. Este cuenta con una pantalla que da la lectura actual inicial de los gases cuando se encendió el equipo. Este cuenta con un sensor electroquímico de larga duración y cuenta con varios niveles de alarma ajustables que van desde 25, 30 hasta 200 ppm. Este cuenta también con tres puntos de calibración que es el cero o el reset de 100 y a partir de 500 ppm. Cuenta igual con una pantalla reestimulada y un apagado automático después de 15 minutos de uso. Algunas aplicaciones de estos equipos pueden ser en seguridad de ambiente donde ahí existen electrodomésticos de residenciales que pueden llegar a emitir estos gases, servicio de hornos, calentadores de agua, inspecciones en viviendas, entornos industriales donde existe la acumulación de este monóxido de carbono debido a los gases que emiten los equipos. Lo que es el CO100 de la marca XTECH. Este es un monitor de escritorio para interiores. Este equipo nos mide lo que es el CO2, la temperatura del aire y la humedad. Nos verifica lo que son las concentraciones de CO2 y también nos clasifica la calidad de aire que va desde rangos de 0 a 800 ppm que es una calidad buena, normal que es desde 800 a 1200 y una calidad pobre que es a partir de 1200 ppm. Este equipo también nos indica lo que es la fecha y la hora. También cuenta con retención mínima y máxima del CO2 dado de que necesitemos algún dato o guardar ese dato. Otro de los equipos que está dedicado para monitorear en mi escritorio es el CO210 que este cuenta con un nataloger. También tiene un sensor NDR que es un sensor infrarrojo no dispersivo que es libre de mantenimiento. Este equipo mide la temperatura del aire y la humedad. También clasifica la calidad del aire en buena que vale 380 a 420 normal que es menos de mil y pobre que es a partir de 1000 ppm. También este equipo nos indica la hora y fecha y cuenta con una calibración de referente automática que toma en cuenta el nivel mínimo de CO2 durante siete días y medio o a través de una calibración manual que se emite al aire. Otro de los equipos que tenemos de la marca es el CO220. Este es otro medidor de calidad en el escritorio para interiores. También cuenta con el sensor infrarrojo no dispersivo y de igual manera mide el dióxido de carbono, la temperatura de aire y la humedad. Y este cuenta con una visualización del dióxido de carbono a partir de qué tan bueno y malo está a partir de emojis. También nos indica la fecha y la hora. Este también cuenta con un cálculo del punto de rocié y de vulgo unero. Y tiene una función en la cual calcula los promedios ponderados estadísticos que es el TWA que es a partir de ocho horas y el Modestil que es a partir de los 15 minutos.